Todas las semanas inevitablemente hay tema para hablar del Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión se refiere a una sentencia judicial... ...y no referida precisamente a miembros del Gobierno... ...lo cual tampoco sería novedad porque varios de ellos... ...han estado inmersos en procesos judiciales. Me refiero a la sentencia de ayer de un tribunal madrileño... ...que anula un acuerdo del Pleno del pasado mes de marzo... ...porque se creaba una comisión de investigación... ...para investigar los 12 años anteriores de gestión del Partido Popular... ...de los gobiernos de Alberto Ruiz Gallardón y de Ana Botella. Inmediatamente se produjo ese acuerdo, desde aquí ya denunciamos... ...se trataba de una maniobra del Gobierno de Manuela Carmena... ...para fiscalizar esos 12 años del Gobierno del PP... ...que no tenía una intención concreta para sacar algún tema turbio... ...relacionado con las gestiones de Gallardón y Botella. Era una causa general contra los gobiernos del Partido Popular... ...y ese acuerdo lo firmaron ahora Madrid, el Partido Socialista y Ciudadanos. Bien, pues ayer un juez ha dicho que ese acuerdo es nulo... ...y que esa comisión de investigación no se puede llevar a cabo. Es un importante revés judicial para el Ayuntamiento de Madrid... ...y además una decisión realmente justa... ...porque era una verdadera cacería política contra el Partido Popular... ...es normal que ahora Madrid y el PSOE se aliaran en este asunto... ...para investigar todo lo sucedido en los 12 años anteriores... ...a pesar de que no hay ni un solo proceso judicial en marcha... ...sobre esas gestiones. Pero ¿y qué pinta ahí, Ciudadanos? Es para hacérselo mirar, señora Villacis.